Tenemos que votar el otro puro, aquel que nos separa de... Las primeras mujeres que hicieron literatura en Honduras. He encontrado este importante artículo sobre la participación femenina en nuestras letras en el sitio de internet Casi Literal, firmado por Linda María Ordóñez. Por su valor e importancia lo comparto, con mis disculpas por haberlo reducido mínimamente por razones de espacio. En el panorama de la literatura y la poesía hondureña son muchas las voces de mujeres que sobresalen y que dejan una significativa huella con sus obras. Hablamos de escritoras que desde finales del siglo XIX han decidido romper con la tradición de un mundo cargado de una visión androcéntrica que invisibiliza, margina y trata de enmudecer cualquier manifestación que rompe con los esquemas sociales dictados por el patriarcado. Son muchas las mujeres hondureñas que desempeñaron un gran papel en la literatura escrita y oral del siglo XIX. Juana Rodas, Ana Arbizú de Guardiola, Teresa Morejón de Bográn, Petronila Barrios de Cabañas, María Colindres, Celestina Mijango, María Guadalupe Reyes, Josefa Carrasco, Rosa de Valenzuela, Lucila Estrada de Pérez, Lucila Gamero de Medina y Teodora Contreras, entre otras. A partir de 1860 se inauguraron las primeras publicaciones firmadas por nombres femeninos. Tal es el caso de Juana Rodas, cuyos versos aparecieron publicados en el diario La Gaceta del 31 de julio de ese año. Más adelante encontramos también a doña Ana Arbizú, quien en su papel como esposa de un funcionario público, como primera dama de Honduras, consiguió publicar en el mismo diario su poema A la muerte de mi más querida hija, G.G. Guardiola, acaecida el 1 de julio de 1865 a las 6 de la mañana. Los hallazgos de estos textos poéticos deben ser considerados un aporte a la historia de la poesía y a la historia del feminismo en Honduras. Teresa Morejón de Bográn es otra voz de mujer imprescindible y que forma parte del romanticismo. A la mujer se le atribuían los quehaceres domésticos y religiosos, siempre de manera pasiva. Por el contrario, el hombre era quien gozaba de beneficios superiores vinculados con la fuerza, la inteligencia y la sabiduría. Por tanto, los roles estaban asignados sin posibilidad de considerar cambios o excepciones. Por esta razón, la obra de las escritoras hondureñas fue invisibilizada e infravalorada por la crítica literaria y los círculos intelectuales de la época. Sin embargo, en 1876, tras la Reforma Liberal en Honduras, las mujeres comenzaron a ejercer el magisterio de forma activa. El discurso reformista buscó su continuidad en el poder, fingiendo el deseo de reivindicar la posición de la mujer dentro de la sociedad. El Estado delegó la educación elemental en las mujeres, argumentando su admirable destino y habilidad natural para la formación de los niños, amputando de esta manera su integridad como ser social. Un acontecimiento importante ocurrió en 1895, cuando Lucila Gamero Moncada hizo la publicación fragmentada de su novela Amalia Montiel. Dos años después, en 1897, publicó Adriana y Margarita, edición impresa en París por la editorial Gerold y financiada por su padre. Años antes, en 1889, obtuvo una mención honorífica en la exposición de Guatemala y la medalla de plata en el certamen literario, por su publicación Páginas del Corazón. Es importante mencionar que en la actualidad no encontramos textos de narrativa testimonial, epistolar o autobiográfica pertenecientes al siglo XIX. Sin embargo, esto no quiere decir que las mujeres no hayan escrito este tipo de literatura, sino que la sociedad hondureña no tuvo la intención, ni la capacidad de resguardo, conservación y recopilación de estos trabajos. Desde escribir e impartir educación hasta trabajar por un salario. En el siglo XIX, las escritoras y las mujeres hondureñas en general demostraron su capacidad para sobresalir en los ámbitos que la sociedad patriarcal ha decidido limitar al género masculino. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de esto también saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Un Minuto con Honduras Un Minuto con Honduras Gracias.